... Hola amigos de La Cocina, hoy Saborea Madrid se traslada hasta Camporreal... ...para hablaros de uno de sus productos estrellas y conocidos en todo el mundo... ...sus aceitunas, pero es que además os hemos preparado un programa de chuparse los dedos... ...ahí va el sumario. Esta semana Saborea Madrid lleva sus fogones a Camporreal... ...para preparar una sabrosa y original receta, picantón con aceitunas rellenas. Junto a esta localidad, famosa por las aceitunas, existe un invernadero muy especial... ...donde los tomates y los pepinos se plantan sin tierra. ¿Cómo conseguirán cultivar estas verduras? Prepárate para un abordaje en toda regla, porque subimos al barco del espectáculo Piratas Piratas... ...y te contamos qué comen los artistas de este circo chino. Hoy Belén Castro, nuestra experta en nutrición, analiza la dieta de una mujer extranjera... ...qué productos guardará en su nevera... ...y cómo se acerca la Navidad en nuestra sección de bolsillo... ...te damos valiosos consejos para ahorrar en las compras de estas fiestas. Salud y buenos alimentos. ¿Sabías que Camporreal es una de las zonas de Madrid con mayores restos arqueológicos? Sí. Están fechados en la edad del hierro y del bronce. Ni idea, ¿verdad? Imagino que tampoco sabrás que en el catering de la ave se sirven aproximadamente 6.000 comidas diarias. Presta atención. ¿Sabías que en Madrid hay un lugar donde sirven la comida 300 kilómetros por hora? No estamos hablando de un récord Guinness, sino de los menús que ofrecen en el AVE. Si quieres saber todos los secretos de su elaboración, sube al tren porque empezamos el viaje. Nuestra empresa se dedica a la elaboración y distribución de comidas y servicio a bordo en los trenes de alta velocidad... ...produciendo en torno a 6.000 comidas diarias, lo cual significa 2 millones de comidas anuales. En esta gran cocina se encargan de preparar todos los platos que se ofrecen en el AVE... ...y sorprende comprobar la gran variedad de la carta. Estamos ofreciendo en la actualidad 69 menús diferentes de menús especiales... ...en los cuales entran menús sin lactosa, menús vegetarianos, para niños, coser, musulmanes, celíacos... ...en los cuales estamos un poco abiertos a ofrecer a todo el pasajero realmente los menús que ellos necesitan en su viaje. Los platos más difíciles de elaborar son todos aquellos que tienen más productos y luego los platos calientes... ...como pueden ser un arroz, una pasta, un pato, un solomillo... ...entonces hay que darle un punto idóneo para que luego al calentarlo en el tren se quede en su punto perfecto. Los platos que aquí se elaboran son propuestos directamente por Renfe... ...pero ¿qué criterios siguen a la hora de confeccionar la carta? ¿Cómo se eligen los menús? El procedimiento que seguimos en línea general es preguntar a nuestros clientes, saber lo que ellos quieren para comer a bordo... ...les preguntamos por ejemplo cuál sería el desayuno ideal o una comida ideal para ellos... ...también tenemos la información de las tripulaciones a bordo que nos dicen cuándo son los platos estrellas... ...los que seguimos manteniendo a bordo o los que vamos transformando, modificando. Cierre de la B96-37, 30 club, 78 preferente. Cierre de la B96-28, 15 club, 68 preferente. Tenemos unos estrictos controles de calidad y de sanidad y nuestra elaboración es diaria, nunca tenemos productos de más de 24 horas. Una vez chequeados los productos se meten en nuestros carritos que son refrigerados y desde aquí, desde la unidad de producción se trasladan hasta la estación. Una vez cargados en el tren, los alimentos frescos se almacenan en estas cámaras frigoríficas... ...y los platos calientes se meten en los hornos, donde conservan su temperatura antes de pasar la prueba final. Satisfacerá el pasajero. Pues ya sabéis que se come mientras viajamos a más de 300 kilómetros por hora. ¡Bon apetit! Cada vez queda menos para la Navidad. Y como todos los años, a medida que se acercan las fiestas, los precios de productos como el marisco, el cordero o el besugo se disparan. Pero no os preocupéis, porque hoy os vamos a dar unos consejos para que vuestras comidas navideñas no se os atraganten con los precios. La clave, adelantar las compras. Aquí tenemos dos productos muy buenos para Nochebuena, que además se consumen mucho, que es el besugo y la lubina. Ahora mismo, pues ya lo veis que tiene un precio normal de 31,80 y la lubina de 16,80. Seguramente, para estos días de Navidad, pues subirá un poquito más. El besugo un 10%, un 20% y la lubina sobre un 8%. Es uno de los géneros que más nos van a quitar de las manos estas Navidades. Estamos hablando de marisco vivo, que en cosa de un mes o así ya nos metamos en fecha de Navidades. Pues subirá, dependiendo de los géneros, entre un 30 o un 60% del precio actual. Tenemos perdida de calidad y se vende todo el año bien. Ahora está a un precio que está a unos 15,90, 15,60 al corredor de Lechal de Segovia. En el transcurso del mes, pues puede bajar un poquito. A último de noviembre, primero de diciembre baja un poquito. Pero luego, a partir del día 12 o 15, pues ya nos empiezan a subir los corderos. Para aprovechar bien el ahorro de una compra adelantada, es importante que la congelación sea adecuada. Ahora, sabéis que hay que evitar que el hielo entre en contacto con las partes cárnicas, con las partes más delicadas del pescado. Fijaos que aquí está, Beto. Yo ya le he metido un poquito de plástico ahí adelante y vamos a seguir haciendo lo mismo, que es simplemente con el mismo papel film recubrir la zona interior, para que de esta manera nos tercioremos de que ninguna zona directamente de carne puede entrar en contacto con el hielo. Viene envuelta de esta manera. Fijaos que está completamente pegado el plástico al pescado. De esta manera va a sufrir muy poco durante la congelación. Y luego, a la hora de descongelar, una descongelación muy lenta, tranquila. Tenemos nuestro primer producto de ahorro para nuestras navidades. Yo tengo aquí un pollo preparado ya, que en este caso está envasado al vacío. Algunas cosas que podéis hacer es decirle a vuestro carnicero, a vuestro pescadero, a quien sea, que los productos os los venda y os los envase al vacío. Así, o así, o así. Y además se pueden cocinar directamente en las bolsas. Fijaos, vamos a meter los langostinos y vamos a meter las salmejas. En un minutito los tendremos cocinados. Si congeláis antes de cocinar, cocináis sin problema. Pero si queréis congelar después de cocinar, cocinamos, enfriamos en agua con hielo y el mismo día de la comida, tan solo hay que sacar del congelador y a comer. Vais a ver luego estas amejitas abiertas qué pinta tienen. Ya lo habéis visto. Con un poquito de maña y previsión, podemos ahorrar mucho estas navidades, aligerar el bolsillo. Y después de este bodegón navideño, ¿se os ocurre qué se puede comer en un circo? ¿En concreto en el circo Bricé? Vamos a verlo. Bienvenido a Pinedas Pinedas. Los artistas entrenan entre cuatro y seis horas cada día, más del espectáculo de dos horas, y gastan mucha energía. Es el por qué ellos comen bien, y con muchas proteínas, pero sin mucha grasa. Aquí estamos detrás del escenario, aquí es el espacio donde los artistas son 60, comen por turnos. Ellos son los cocineros expertos de Wuhan, la provincia en China, y están ahora preparando la comida de esta tarde. Aquí estamos en la cocina, ellos siempre traen carne, y primero las verduras, pero compran por aquí, y también hay ingredientes de China, hay pimienta, pero pimienta china, y pimientos, anís, y una salsa de cacahuete, dulce, todos los días cocinamos 10 kilos de carne, 12 de verduras, y 6 de arroz, para hacer el típico menú chino. Hemos probado la comida española, y nos gusta mucho, pero preferimos comer diariamente la comida china, porque estamos más acostumbrados, y sabemos prepararla mejor, para que sea más sana para los atletas. Esta es la olla donde hacemos el arroz diariamente, al vapor, porque es más rápido. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Tien! Los artistas de Shai Unan, en el hotel, por la mañana, después hay dos comidas más, a las 2 de la tarde, y a las 6, antes del espectáculo. Aquí tenemos el resultado, de los cocineros, arroz blanco, carne de cerdo, con pepinos, y col chino. Lo que más me gusta de la comida china, es el pescado agridulce, y de la española, la paella. ¡Bien! 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 Habilidosos estos chicos del Circo Price, ¿verdad? Si queréis demostrar vuestra habilidad, pero en la cocina, yo os voy a enseñar unos truquitos, para que preparéis unos postres estupendos, utilizando las cáscaras de las frutas, fijaos por dónde. Mirad, bueno, vamos a empezar con la naranja primero. Cáscaras de naranja, es cáscara tal cual, las echáis en agua con azúcar, y las cocéis, que el azúcar se vaya consumiendo poco a poco, el agua, mejor dicho, se va consumiendo, va pesando el almíbar, y al final se os quedarán escarchadas. Una vez que las tengáis escarchadas, a chocolate fundido, cobertura, en el microondas, y así no le entra agua, y la fundís. Pasáis la cobertura, bien por toda la superficie naranja, y un platito que yo tengo forrado, con papel film, que nos sirva de material antiadherente, pues a bañar la naranja. Cubiertas todas las cortezas, retiramos el chocolate por aquí, y las cortezas a enfriar. Seguimos con una crema, fijaos, cáscara de manzana, corazones de manzana, los hemos cocido en leche, la leche la hemos enfriado, la hemos colado, y la tenemos aquí, vamos a mezclar, con un par de huevos, azúcar, harina, varillamos bien, ahí, ponemos la leche a calentar, ahí, vamos a incorporarle esta mezcla, una vez que esté bien batida, y tendremos una crema con sabor a manzana, que se deshacen todos los grumos, incorporamos, y vamos a batir hasta que hierva, y espese ligeramente, yo me quedo aquí. fijaos que postre, trocitos de manzana en crudo, la crema de la manzana, hervida sin dejar de mover para que no se os pegue, cubrís un poquito, y además en formato mini, azúcar morena, un poquito de fuego, un poquito de fuego, y fijaros, que mini postre en un segundo, y esto está, apagamos, con vuestra maña, y mis trucos os vais a convertir en auténticos chefs, y ahora llega el momento de presentaros al protagonista del día, lo conocéis todos, deliciosa, la aceituna de Camporreal, atentos. Bienvenidos a Camporreal, municipio famoso por sus aceitunas de mesa, las aceitunas son características por su alineo, y por su textura, a acompañarme y os enseño el proceso de fabricación. Esta aceituna es cacereña, manzanilla cacereña, y es la que se utiliza normalmente, para el tipo de aceituna de Camporreal, porque aquí en Camporreal, no hay bastante aceituna, para la venta que hay. Las aceitunas vienen de las cámaras frigoríficas, y vienen en camiones grandes, de 26 toneladas, transportadas en estas bombonas. En esta cámara periódica es donde conservo la aceituna, según viene de las cámaras de almacenaje. La cámara está entre 2 y 4 grados, para que la aceituna se siga manteniendo verde durante todo el año. La aceituna se saca de las cámaras de conservación y se echa en esta máquina. Aquí se quita la hoja, si hay alguna fea, mala, estropeada, y luego va pasando por la máquina. En este caso, la aceituna de Camporreal no se selecciona, se va toda junta. Lo único que se hace aquí es limpiar. La aceituna, según sale de la máquina seleccionadora y limpiadora, se echa en estas pilas. Y aquí se las prepara para su posterior envasado. La aceituna de las pilas ya se lleva al peso y luego va a, según el tamaño de envasado, puede ser de 5 kilos, 2 kilos y medio o tarritos de kilos. En los cubos, como verán ustedes, ya está el alineo preparado, para después echar la aceituna. La aceituna de Camporreal es característica por su alineo, que es, digamos, donde está su secreto. Mira, esto es tomillo, hinojo, cominos y orégano. Esto es lo esencial de la aceituna de Camporreal. Este es el agua con sal, que con el alineo que hemos echado, que hemos visto antes, es lo que se abocará hasta el estico a la aceituna de Camporreal. Venid y probad las aceitunas de Camporreal. Ah... ... ... Fantástico paisaje de olivos y aceitunas, por supuesto. Seguro que alguna vez habéis hecho rellenos que se os quedan secos. ¿A que sí? O habéis utilizado, por ejemplo, las aceitunas tan solo para comer. ¿A que nunca se os ha ocurrido rellenar una aceituna y freírla? Pues lo vais a ver aquí en nuestra receta. De momento os dejo con los ingredientes de nuestros picantones rellenos tomándota. Para preparar nuestro picantón relleno necesitamos... ...un picantón deshuesado, medio kilo de carne de cerdo picada... ...150 gramos de aceitunas grandes deshuesadas... ...50 gramos de pistachos... ...50 gramos de queso... ...50 gramos de miga de pan... ...2 huevos... ...1 decilitro de vino blanco... ...1 decilitro de leche... ...una zanahoria... ...harina... ...un puerro... ...sal... ...y aceite de oliva virgen extra. Otra de las horas que seguro que de vez en cuando... ...yo os he dicho que es fácil de hacer pero no hacéis... ...es preparar un caldo... ...vais a ver lo sencillo que es preparar en casa... ...un caldo... ...de casi cualquier cosa... ...de momento lo vamos a hacer... ...con los huesos de los picantones del pollo... ...o sea de los picantones del pollo... ...esto es una redundancia... ...porque sabéis que es exactamente lo mismo... ...el picantón... ...el pollo... ...es una cuestión de tamaño... ...os diré... ...antes de nada... ...que es como si estuviéramos tomando... ...un lechal... ...un lechal de ave... ...igual que cuando... ...comemos un cordero... ...y comemos un cordero de lechal... ...estamos comiendo un animal... ...antes de que salga adulto... ...en el caso de los picantones... ...estamos en el mismo caso... ...en la sartén... ...puerro... ...zanahoria... ...un poquito de aceite... ...vamos a añadir también... ...como os decía... ...los huesos del picantón... ...aquí evidentemente... ...hay más de un hueso de picantón... ...pero los huesos de picantón... ...a tostar... ...vamos a dejar que tu estén... ...suavemente... ...lo podréis tostar en el horno... ...de hecho yo tengo el horno encendido... ...porque vamos a asar los picantones luego... ...pero... ...aquí es un poquito más rápido... ...vamos a dejar que cojan color... ...y seguimos con nuestro caldo... ...puerros... ...zanahorias... ...carcasas tostadas... ...con esto lo que conseguimos... ...es un caldo ligeramente oscuro... ...vamos a echarle agua... ...ahí... ...agua fría, eh... ...siempre... ...vamos a cubrir... ...ahí está... ...y una vez que estén cubiertos... ...vamos a dejar hervir... ...a fuego suave... ...lo vamos a mantener así un ratito... ...en total estarán aproximadamente... ...unos 30 minutos... ...cociendo nuestras... ...nuestros carcasas... ...y el resto de nuestras verduras... ...fijaros... ...os contaba lo del tema del relleno... ...vamos a empezar... ...a prepararlo... ...seguro que os han quedado rellenos... ...apelmazados... ...queréis evitar que os queden los rellenos... ...apelmazados... ...hay que buscar... ...algún ingrediente... ...que una vez cocinado... ...no quede duro... ...la leche... ...cuando se caliente... ...se vuelve a enfriar... ...sigue estando líquida... ...el vino por ejemplo... ...también... ...el huevo no... ...si cocináis un huevo... ...una vez que ya está... ...por ejemplo... ...aquí tenemos huevos cocidos... ...una vez que están calientes... ...cuando se enfrían... ...están... ...densos... ...espesos... ...ya no están jugosos... ...vamos a conseguir... ...con este relleno... ...que nos quede jugoso... ...miga de pan... ...vino blanco... ...si hay niños en casa... ...ni hablar... ...un poquito de leche... ...ahí está... ...sobre esta base... ...vamos a coger una cucharita... ...vamos a dejar que se remoje bien... ...sobre esta base de pasta... ...vamos a ir incorporando... ...el resto de ingredientes... ...de nuestro relleno... ...por ejemplo... ...unos pistachos... ...ay... ...que queréis incorporar... ...unos trocitos de seta... ...fantástico... ...trufa, aceituna... ...vamos a alinear... ...en este caso... ...a sazonar... ...con sal... ...y pimienta... ...cuanto más... ...especias utilicéis... ...menos cantidad de sal... ...vas a tener que echar en las comidas... ...y eso al final siempre va... ...a redundar en vuestro beneficio... ...no olvidéis nunca... ...mezclamos... ...y ahora ya sí que podemos incorporar la carne... ...fijaros... ...este es el secreto... ...de que un relleno os quede siempre jugoso... ...porque esto... ...va a quedarse con esta textura así semi cremosa... ...incluso una vez después de cocinada... ...vamos con la carne... ...ay... ...mezclamos bien... ...imagino que de vez en cuando... ...escucharéis aviones... ...y es que estamos en una de las zonas... ...por donde más tráfico aéreo hay... ...aquí andamos... ...fijaos... ...este relleno nos serviría por ejemplo... ...para que no veáis que os damos alternativas... ...para preparar albóndigas... ...exactamente... ...el mismo relleno que vamos a meterle en el picantón... ...pasadas por harina... ...fritas y luego con la salsa... ...en este caso... ...serán nuestro relleno... ...os cuento del picantón... ...completamente deshuesado... ...no tiene ni un solo hueso... ...quitado los huesos de las alas... ...quitado los huesos... ...de los muslos... ...los de las clavículas... ...y por supuesto... ...todo lo que es el esternón... ...esta es la base... ...que habitualmente se utiliza... ...me refiero... ...a nivel industrial... ...para preparar los embutidos... ...es decir... ...la carne y la piel... ...de las aves... ...rellenos con una farsa... ...fijaros los alones... ...los vamos a remeter un poquito hacia adentro... ...dentro del cuerpo... ...para que nos quede al final más... ...como si fuera una especie de galantina... ...una especie como os digo... ...de embutido asado... ...ahí... ...una vez metido ahí... ...haremos luego más cerca... ...con los burlos lo mismo... ...de momento empezamos a rellenar... ...con una cuchara... ...hacia adentro... ...ahí... ...y cuando llevéis... ...medio relleno... ...colocáis de pie a nuestro amigo el picantón... ...que ya os digo que es como el lechal de los pollos... ...con muy poquita grasa... ...el color de la carne va a depender de la alimentación que tenga... ...si come algo de maíz va a tener una alimentación más amarillenta... ...etcétera... ...un huevo cocido... ...en el centro... ...seguimos rellenando un poco más... ...de carne... ...vamos a cerrar... ...si vemos que necesita más... ...le metemos un poquito más... ...y si no lo que hacemos ya es meter dentro... ...como os decía antes... ...los muslos... ...no aquí para que lo veáis bien... ...ahí... ...metiditos... ...llega un momento de operación delicada... ...la de coser... ...con aguja, con idebramante... ...pero si no tenéis en casa es tan sencillo... ...como hacer una sutura... ...con un palillo o una brocheta... ...váis cerrando la parte de abajo... ...pinchando la piel... ...para eso es importante... ...cuando habléis con el pollero... ...que no... ...os quite la piel de la parte trasera del pollo... ...porque de esa manera... ...vais a poder coserlo bien... ...y se os quedará... ...cerradito... ...la parte del muslo... ...y la parte del alón... ...como está remetida hacia adentro... ...no hace falta cerrarla... ...y la parte del cuello... ...con que simplemente la coloquéis aquí... ...va a ser suficiente... ...habrá que asarlo de esta manera... ...pero veis que tiene la forma... ...como si fuera un embutido... ...hemos rellenado el picantón... ...y en este huequecito de aquí de la aceituna... ...vamos también a colocar algo... ...pero eso va a ser ya... ...venga... ...bonito pueblo eh... ...bonitas vistas... ...fijaos... ...tenemos ya el picantón... ...a falta tan solo de asarlo... ...vamos a incorporar... ...en una cazuela... ...las campanas de la iglesia... ...un poquito de caldo... ...bueno, todavía es casi agua... ...es medio agua, medio caldo... ...un poquito... ...para qué... ...para que no se seque el pollo... ...durante el asado en el horno... ...un poquito de aceite... ...abajo... ...ahí... ...vamos a colocar... ...el pollo aquí... ...vamos a echarle... ...un poquito de aceite por encima... ...ahí está... ...y nos vamos al horno... ...ahí... ...180 grados... ...40 minutos... ...en ese tiempo terminaremos de preparar el caldo... ...y seguimos también con las aceitunas... ...tenemos el caldo ya colado... ...y de nuevo hirviendo... ...el pollo dejando que enfríe un poquito... ...para que se pueda cortar mejor... ...que esté templadito... ...o luego se puede calentar... ...si queréis con la misma salsa... ...dentro del microondas... ...o en el horno... ...aceite calentando... ...y aceitunas... ...que estamos rellenando... ...con trocitos de queso... ...eh... ...mental... ...o gruyere... ...o un queso que os apetezca... ...un manchego... ...¿por qué no?... ...ahí... ...fijaros... ...trocitos... ...la aceituna rellena... ...en este caso gorda... ...ya sabéis que lo típico... ...de la aceituna de Campo Real... ...es su aliño... ...va a ser tomillo... ...y no... ...qué ricas están... ...y ahí las tenemos... ...vamos a rebozarlas... ...para eso las vamos a pasar... ...primero por harina... ...he hecho... ...veinte... ...podría haber hecho... ...tres mil y pico... ...que son más o menos... ...los habitantes de Campo Real... ...pero es que... ...no nos iba a dar tiempo... ...así que... ...para los más afortunados... ...un poco de harina... ...aquí dentro, eh... ...en una bolsita... ...de esta manera... ...gastáis... ...muy poquita cantidad de harina... ...cerráis... ...y ahí tenéis... ...todas las aceitunas... ...enharinadas... ...y con las manitas limpias... ...abrimos... ...y de aquí directamente... ...al huevo... ...ahí... ...así... ...y del huevo... ...pues a dónde van a ir... ...al aceite... ...primero... ...las bañamos todas bien... ...para poder echarlas todas... ...más o menos al mismo tiempo... ...ahí... ...que se vayan friendo... ...poquito a poco... ...realmente es simplemente... ...que se... ...funda el queso de dentro... ...y que por fuera nos quede... ...el típico doradito... ...del rebozado... ...y lo que vamos a hacer ahora va a ser... ...por un lado... ...ligar nuestra salsa... ...nuestro caldo... ...para eso... ...un poquito de espesante... ...el caldo que empieza a hervir... ...lo incorporamos... ...y dejamos que vaya... ...hirviendo... ...le damos... ...tanto espesor como queramos... ...más espesante o menos espesante... ...que nos quede más espeso o menos... ...a vuestro gusto... ...ya está sazonado... ...vamos a ir... ...mientras tanto... ...cortando... ...el pollo... ...fijaos que tiene pinta realmente... ...de embutido... ...los coches... ...pasan por aquí... ...estamos en mitad del pueblo... ...aquí... ...ahí lo tenéis... ...fijaros... ...jugosito... ...a que parece realmente un embutido... ...vamos a dar la vuelta a las aceitunas... ...no tienen que estar mucho tiempo en el fuego... ...porque... ...están cocinadas... ...todo lo que llega se puede comer... ...prácticamente crudo... ...bueno el huevo no... ...pero... ...en poquito tiempo... ...las vamos sacando... ...ahí está... ...apagamos la cocina... ...y vamos a emplatar aquí en este platito... ...que me ha gustado a mí antes... ...vamos a colocar... ...podríamos colocar... ...vamos a colocar dos medallones... ...uno... ...y otro... ...fijaos que parece realmente... ...este con el huevito... ...aquí encima... ...vamos... ...a salsear... ...con un cacito... ...y terminaremos con las aceitunas... ...ahí... ...fijaos que clarita la salsa... ...parece... ...un embutido de los mejores... ...que hayáis probado en vuestra vida... ...en este caso calentito... ...vamos con las aceitunas... ...las coloco aquí... ...desde aquí mejor... ...que no tengo mucho osito en la mesa... ...esto de cocinar en el campo es lo que tiene... ...ahí... ...otra más ahí... ...y otra aquí... ...nuestro picantón relleno con aceitunas de campo real... ...fantástico ¿verdad?... ...algún detalle que se os ha perdido... ...no hay problema... ...video resumen... ...en una sartén salteamos el puerro y la zanahoria... ...junto con los huesos del picantón... ...cubrimos con agua fría... ...y dejamos hervir durante 30 minutos... ...preparamos el relleno del picantón... ...con miga de pan... ...vino blanco... ...y un poco de leche... ...después añadimos al relleno... ...pistachos... ...sal... ...pimienta... ...la carne de cerdo picada... ...y lo mezclamos todo... ...rellenamos la mitad del picantón... ...e introducimos un huevo cocido... ...terminamos de rellenar el pollo... ...y lo cerramos con palillos... ...pasamos el picantón al horno... ...con aceite de oliva... ...y un poco de caldo de la sartén... ...asamos el pollo durante 40 minutos... ...a 180 grados... ...rellenamos las aceitunas con queso... ...las rebozamos... ...y las freímos en una sartén aparte... ...ligamos el caldo con espesante... ...y terminamos de hervir... ...cortamos el picantón en medallones... ...y salseamos con el caldo... ...escurrimos las aceitunas para la guarnición... ...y presentamos... ...una buena alimentación pasa por tener orden en la nevera... ...la vuestra, ¿qué tal está?... ...no os preocupéis... ...porque Belén Castro... ...nuestra experta en nutrición... ...os ayuda a que tengáis la nevera bien ordenada... ...vamos a ver a quién sorprende hoy... ...hola, me llamo Lina... ...soy ecuatoriana... ...me gusta cocinar con los productos de mi país... ...mi especialidad es el ceviche... ...bueno Lina, vamos a evaluar tu nevera... ...muy bien... ...bueno, veo que tienes gran cantidad de leche... ...los lácteos tienes que consumirlos... ...pero debes de cambiar la leche entera por leche... ...o por un lácteo que sea más bajo en grasas... ...por ejemplo, tenemos leche... ...que es desnatada... ...y también debes de consumir otro tipo de lácteo... ...también bajo en grasa... ...como es el yogur... ...o el queso fresco... ...bueno, veo que una cosa que está regular... ...es que no tienes verduras... ...bueno, es que me cuesta mucho... ...conseguir las verduras de mi país... ...bueno, pero eso no es excusa... ...hay que consumir verduras de hoja verde... ...como por ejemplo el brócoli... ...y las espinacas... ...que son muy ricas en antioxidantes... ...también tienes que consumir... ...vitamina A... ...que la podemos encontrar en las zanahorias... ...y además debes de consumir vitamina D... ...que la vamos a encontrar en los huevos... ...y en el pescado... ...bueno, Lina... ...hemos evaluado tu nevera... ...la hemos cerrado... ...y he visto que tenías... ...productos típicos de tu país... ...como por ejemplo la yuca, ¿no? ...el choclo, maní... ...los frijoles... ...los frijoles estupendo... ...porque es una legumbre... ...como por ejemplo las lentejas... ...que la puedes encontrar en España... ...si alguna vez no las encontraras aquí... ...y si la combinas con un arroz... ...pues aportamos todos los aminoácidos esenciales... ...que necesitamos... ...la yuca... ...cuando no la encuentres... ...pues sustituirla por patatas... ...y el choclo... ...que es un... ...pues por ejemplo... ...es un tipo como un maíz parecido... ...pues podemos sustituirlo por cereales... ...una vez vistos los alimentos... ...que integran una dieta equilibrada... ...vamos a ver un poco... ...cuál es la mejor manera de cocinarlos... ...por ejemplo... ...aquí veo que tú fríes el plátano macho... ...¿no? ¿Con qué lo fríes? ...cuéntame... ...yo lo frío con el aceite de palma... ...el aceite de maní... ...el aceite de girasol... ...vale... ...y aquí veo que tienes un ceviche... ...que lo has aliñado también... ...con ese tipo de aceite... ...también sí... ...bueno... ...el aceite de oliva... ...es uno de los ingredientes fundamentales... ...en la dieta mediterránea... ...¿por qué? ...porque es rico en monoinsaturados... ...en ácido oleico... ...que es muy preventivo... ...para la salud cardiovascular... ...te recomiendo que lo utilices... ...tanto para frito... ...como para adicionar... ...en este caso el ceviche... ...y ahora si te parece... ...te voy a proponer un menú fantástico... ...para esta noche... ...para cenar... ...¿de acuerdo? Vale... ...sí... ...pues vamos a ello... ...bueno Lina... ...ves que pronto... ...qué fácil... ...le hemos hecho un menú completo... ...la verdad que sí... ...de primero... ...brócoli... ...que es rico en antioxidantes... ...vitamina A... ...y vitamina C... ...de segundo... ...una tortilla francesa... ...el huevo... ...rico en vitamina D... ...que nos va a ayudar a absorber... ...el calcio del postre... ...que es un queso fresco... ...con frutos secos... ...pues muy bien... ...ya tengo la cena... ...para esta noche... ...bueno Lina... ...muchas gracias por ayudarnos... ...tu nevera... ...dejarnos entrar en tu casa... ...y nosotros ya nos marchamos... ...lo que comemos... ...hace en nosotros... ...lo que somos... ...ya sabéis... ...vigilad vuestra nevera... ...hasta la semana que viene... ...qué pinta tienen... ...y cómo huelen estos tomates... ...parecen normales ¿verdad?... ...pues están cultivados sin tierra... ...sí... ...como lo veis... ...cultivar alimentos sin tierra es posible... ...¿queréis saber cómo?... ...cuéntame... ...a qué se dedica esta Antenimidra... ...y qué hacéis aquí en la finca en la isla... ...investigar e incorporar... ...las... ...las tecnologías más avanzadas... ...al sector agrario... ...hacérselas llegar al agricultor... ...aquí concretamente... ...vas a poder ver... ...el invernadero más avanzado... ...que tenemos en la Comunidad de Madrid... José Luis, no veo tierra aquí... ...¿qué tipo de cultivo es este?... ...pues es un cultivo hidropónico... ...en el cual hemos sustituido... ...el suelo natural... ...por un sustrato... ...que es esto... ...por esto... ...en el cual vertemos agua... ...y alimentos... ...y aquí la planta... ...hunde sus raíces... ...y toma de aquí el alimento... ...esta es un poco la cocina... ...donde preparamos la comida... ...para... ...para todas las plantas... ...esto es un... ...digamos un... ...lo llamamos... ...máquina de riego... ...es un... ...autómata programable... ...que es el encargado... ...de estar dando... ...la comida... ...a base de agua... ...y de alimento... ...que va tomando... ...de todas estas juguetas... ...que tenemos aquí detrás... ...hace la mezcla perdizas... ...y se las envía a las plantas... ...cuando ellas... ...con los sensores... ...piden agua... ...el control... ...esta es... ...como aquí puedes ver... ...tenemos todos los datos... ...de todo lo que está sucediendo... ...en el ambiente... ...tanto a nivel de calle... ...como dentro del invernadero... ...las temperaturas... ...las humedades relativas... ...si las ventanas... ...están abiertas... ...cerradas... ...si está puesta la malla de sombreos... ...si funciona la calentación... ...ventajas tiene muchas... ...en principio el suelo... ...lo has eliminado... ...has eliminado... ...todos los problemas... ...que tiene el suelo... ...es una alimentación... ...mucho más equilibrada... ...que la planta puede encontrar... ...de forma natural... ...hay un ahorro de agua... ...hay un ahorro de abonos... ...y luego toda la cuestión... ...del clima... ...y del medio ambiente... ...en lo cual se desarrolla la planta... ...aparte de... ...las fresas... ...pues tenemos cultivo de... ...pimiento... ...tenemos... ...berenjena... ...un montón de variedades de tomate... ...flores de corte... ...claveles... ...jerderas... ...eh... ...pepinos... ...ahí... ...oye... ...veo que tienes aquí... ...de diferentes tamaños... ...¿en cuánto tiempo... ...se produce este cambio de tamaño? ...48 horas... ...eso es una gran ventaja... ...es una gran ventaja... ...es una gran ventaja... ...porque es una producción... ...muy alta... ...y muy rápida... ...conservando toda su calidad... ...cultivos hidropónicos... ...humedad y alimentación... ...controlada informáticamente... ...tecnología punta... ...aplicada a la agricultura... ...y todo aquí... ...enargándole traje... ...asustarse... ...no me asusto de nada... ...ya... ...asustar... ...pues que poner... ...hervir las cosas... ...o algo así... ...asustar... ...dar miedo... ...en Galicia... ...le llamamos asustar... ...a cuando se le mete... ...tres veces al pulpo... ...para que no se deshaga... ...el cocerlo... ...que viene el coco... ...que se ha prendido fuego... ...la sartén... ...algo así... ...no sé... ...no tengo ni idea... ...cuando haces judías blancas... ...les echas agua... ...para asustarlas... ...agua fría... ...hombre... ...cuando se prende el aceite... ...te pegas un susto... ...muy grande... ...asustar es sumergir... ...una olla... ...en agua fría... ...ah sí, las judías... ...cuando las pones... ...eso lo hago yo... ...echas un vasito... ...que dicen que es mejor... ...las asustas... ...para que dejen de cocer... ...eso sí... ...sumergir en agua fría... ...una olla... ...o alimentos calientes... ...para hacer descender... ...su temperatura rápidamente... ...dicen en el mentidero de la villa... ...que cura más la dieta... ...que la receta... ...pero si sois como yo... ...de los que os gusta comer bien sano... ...os doy unas ideas... ...para solucionar esos siempre... ...incómodos problemas respiratorios... ...y sobre todo... ...la dichosa tos... ...tomat nota, fijaos... ...vamos a comenzar preparando... ...una cremita de cebolla... ...una crema... ...ligeramente dulce para untar... ...os contaré... ...que los principales problemas respiratorios... ...de los que estamos hablando... ...son la tos... ...el asma, la bronquitis... ...y casi todos tienen un denominador común... ...y es... ...la inflamación... ...de los bronquios... ...por lo tanto... ...tenemos que acudir... ...alimentos amigos... ...que nos hagan... ...rebajar esa inflamación... ...por ejemplo... ...la cebolla... ...con ella vamos a conseguir... ...eliminar... ...o por lo menos reducir en gran parte... ...esa inflamación... ...y estar un poco más a gusto... ...cebolla pochada... ...que la tenemos pochada... ...con mantequilla... ...simplemente... ...sin nada de sal... ...le vamos a echar un poquito... ...de azúcar... ...en crudo... ...ya sabéis que cuando hemos confitado cebolla... ...la ponemos toda al fuego... ...en este caso... ...no es necesario... ...cebolla... ...azúcar... ...y para haceros por ejemplo... ...unas tostitas... ...así para media tarde por ejemplo... ...al llevar la cebolla... ...y el azúcar... ...estar todo junto... ...lo que vamos a tener realmente... ...es una crema... ...que vais a poder tomar... ...en cualquier momento... ...no le hemos incorporado sal... ...primera de nuestras ideas... ...otro de los problemas... ...derivados de la tos... ...de la bronquitis... ...son las clemas... ...los higos nos van a ayudar... ...por a miel... ...a ablandarlas... ...fijaros... ...qué sencillo... ...unos higos cocidos... ...en... ...agua... ...azúcar... ...y canela... ...casi todo dulce... ...y es que... ...una de las cuestiones a tener en cuenta... ...es que el sodio... ...hay que rebajarlo muchísimo... ...en caso de tener problemas respiratorios... ...por lo tanto... ...poquito sal... ...un poquito de azúcar naranja... ...que también es alimento amigo... ...y aquí tenéis... ...un postre de naranja higos... ...fantástico... ...segunda de nuestras propuestas... ...y vamos con la tercera... ...es importante en los problemas respiratorios... ...comer... ...de forma... ...reparcial a lo largo del día... ...bueno en cualquier caso... ...eso es como una... ...cualquier tipo de dieta... ...pero también beber... ...yo sé que el agua a veces es difícil... ...en infusión... ...es fácil beber líquidos... ...fijaros... ...romero... ...ortiga seca... ...en cualquier bolario lo tenéis... ...y corteza de naranja amarga seca... ...una poquita... ...dejamos infusionar... ...muy poquito eh... ...simplemente hay que rompa a hervir... ...y retiráis del fuego... ...vamos a dejar infusionar durante... ...tres, cuatro, cinco minutitos... ...infusionado... ...colamos... ...y si lo tomáis durante... ...cuarenta días... ...a las dos semanas vais a empezar a notar... ...que respiráis mucho mejor... ...ya lo veréis... ...pues ahí va... ...nuestro tercer remedio... ...no os olvidéis... ...que además... ...de este tipo de ayudas... ...que os tratamos de dar... ...hay que intentar... ...digerir menos cantidad de grasa... ...exponerse menos al tabaco... ...y ahora que podemos respirar bien... ...toman nota de la agenda gastronómica de la semana... ...los próximos días... ...vienen cargados de actividades... ...así que toma nota... ...de todas las propuestas... ...que te ofrecemos... ...el próximo jueves... ...comienza Biocultura 2007... ...la cita más importante... ...del sector de la alimentación biológica... ...en España... ...y la segunda de mayor trascendencia... ...a nivel europeo... ...alrededor de 700 firmas... ...expondrán sus productos en esta feria... ...que reunirá hasta 14.000 referencias... ...de productos de alimentación ecológica... ...Biocultura reúne cantidad de productos... ...y propuestas para llevar una vida más sana... ...este año además... ...os invitamos a venir en familia... ...porque va a celebrarse paralelamente... ...el festival ecológico de la infancia... ...donde los niños podrán... ...aprender jugando... ...todo lo que les puede servir... ...para un futuro más digno... ...este fin de semana... ...se celebra el octavo salón de bebés y mamás... ...un evento dirigido a las familias... ...con un amplio programa de actividades... ...el rincón de la lactancia... ...conferencias sobre nutrición infantil... ...a cargo de especialistas... ...zona de juegos... ...un lugar apropiado... ...donde aprender pautas alimenticias sanas... ...para los más pequeños de la casa... ...el próximo día 19... ...se celebra el noveno salón de los vinos de Madrid... ...un acontecimiento ineludible... ...para comprobar la calidad y variedad... ...de los vinos más prestigiosos de nuestra región... ...el salón de los vinos de Madrid... ...cuenta con dos bodegas nuevas este año... ...que nos va a permitir probar una nueva gama de vinos... ...que los hacen muy bien... ...y que verdaderamente merece la pena probarlos... ...y bueno, invito también a que prueben... ...todos los demás vinos de Madrid... ...que se van a sorprender con la calidad que tienen". Toma buena nota de todas estas propuestas... ...y disfruta de la semana con nuestras recomendaciones. Yo me quedo en Campo Real... ...dando cuenta de las aceitunas que me quedan... ...y tomando buena nota... ...de las propuestas gastronómicas de nuestra agenda... ...eso sí, os dejo con un avance... ...del siguiente Sabor a Madrid... ...nos vemos la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!